Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto neolandés Max Verstappen, porque Max Verstappen está enfermo antes de la versión 2023 del Gran Premio Arabia Saudí y bueno, como sabemos, el piloto holandés, oriundo de Hassel, Bélgica, intentará estar preparado para subirse al monoplaza de Red Bull Racing para este fin de semana pero, como sabemos, ya se perdió los actos previos a la acción del día viernes, el primer día de este Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 de la temporada 2023 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Max Verstappen no llegó a tiempo a sus obligaciones para este Gran Premio Arabia Saudí y bueno, como sabemos, el piloto oficial de Red Bull Racing, como sabemos, todavía no ha llegado al país que será la sede oficial del próximo Gran Premio Fórmula 1 y que no estará presente en la jornada obligatoria con los medios de comunicación que los pilotos deben afrontar cada día jueves aparte de diferentes obligaciones comerciales y bueno, como sabemos, el piloto... el piloto holandés oriundo de Hassel, Bélgica, intentará llegar para este viernes cuando tendrá lugar la primera y segunda sesión de entrenamiento libre que para su fortuna acontecerán durante la tarde-noche dándole algo más de margen de tiempo y bueno el retraso en la agenda del bicampeón mundial de Fórmula 1 estuvo provocado por un virus estomacal que tuvo al piloto nelandés fuera de juego unos cuantos días bueno, como sabemos, Verstappen confía en estar listo para el día viernes pero evidencia que no pudo entrenar con normalidad de los días recientes, aparte de perderse presumiblemente la jornada de simulador que todo piloto afronta para preparar cada Gran Premio bueno, aunque Verstappen ha asegurado sentirse bien, no llegará al trazado hasta el próximo día viernes o sea, mañana, por lo que Red Bull Racing tendrá listo al piloto reserva en este caso el recientemente fichado el australiano Daniel Ricciardo por si fuera necesario, aunque sea solo para los entrenamientos libres si bien el piloto nelandés no es un piloto que se rinda fácilmente y menos en este inicio de temporada donde el equipo domiciliado Milton Keynes comenzó con una manera bastante potente y bueno, me siento bien de nuevo después de no estar en forma durante unos días debido a un virus estomacal por lo tanto, lamentablemente, tuve que posponer mi vuelo por un día así que no estaré en pista hasta el viernes nos vemos en Lleda bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao